hola pues tenemos un pedazo de receptor que casi no cabe en la mesa es un phillips el b7 x 44 que bueno ahora lo veremos mejor el primer que el primero de los que veo que estéreo con válvula aunque la estereofonía la hace con semiconductores es decir que es híbrido lleva toda la parte de sintonía es de válvula y el decodificador fm estéreo es transitorizado la antena tiene cuatro bandas no corta larga media y fm de mediados de los 60 en adelante ya años en lo que iban compaginando transistores y válvulas y la decadencia de las válvulas era más que evidente bueno aquí tenemos el interior es el b7 x 44 antena de ferrita doble fusible de diamperio se emperio y 80 mil el modulito de fm el decodificador fm estéreo esto es salida de audio lleva dos fn 86 aquí hay una y la otra no sé dónde está bueno por lo que le ocurre es que no funciona nada en absoluto bueno en primera instancia lo que hay que hacer es probar lo posible al menos no si lo muevo hace contacto si no no hace contacto bueno pues ya tenemos él y el receptor fuera de del mueble en posición de trabajo es fusible no es lo limpiado no 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 tiene nada el problema el problema que tenía es que aquí donde he puesto el porta fusible este con un fusible aquí va un hilito y ahí entre los dos terminales iba un hilo a modo de fusible el cual pues ha saltado una cosa que no es imperceptible no se ve y si no lo no lo sabes pues tampoco te das cuenta entonces entonces le he puesto el porta fusible le he puesto el fusible y estoy buscando un cortocircuito que por eso ha saltado el fusible ahí tenéis la lámpara a tope el cortocircuito está en el en el circuito de transformador porque la válvula no llega ni a calentarse entonces no hay conducción del mapé está aquí deslocalizado bueno y aquí estoy mirando a ver qué encuentro ahora miraremos a ver qué es lo que por ejemplo podemos mirar podemos mirar lo secundario que seguro entre el esquema que todavía no lo imprimió pero en estos son condensadores tubulares en entre cada uno de estos de estos dos terminales de los condensadores y masa está el secundario que normalmente llevan condensado a masa de bueno para eliminar interferencia y demás entonces pues si mido entre la masa y uno de ellos tengo 42 ohmios que es lo normal porque el secundario y en el otro y en el otro que es este míralo ahí lo tenemos ahí tenemos 3 con 8 tendría que haber otros 40 y pico puesto que este es el secundario de alta entre centro un terminal del secundario centro y el otro terminal bueno acabo de quitar el condensador y aún tenemos corto o sea que el condensador no es veis bueno pues vamos a seguir el cable a ver dónde nos lleva la ventana bueno tengo todo el secundario desconectado y estoy midiendo entre masa y un secundario 46 está bien el otro extremo del secundario el otro extremo del secundario el otro extremo del secundario 50 bueno tiene 4.000 más pero vale pero eso entra el centro pero si me voy ahora al al hilo que lleva dentro de apantallamiento es un es una puesta masa que lleva por dentro que eh lleva dentro una una oblea de cobre o algo así para para evitar interferencia y que haga y que irradie y demás vale por ahí tengo 6 ohmios entre esa masa entre esa masa y uno de los secundarios y entre el otro secundario 89 ohmios esa masa interna del transformador va puesta a tierra con lo cual tenemos un cortocircuito o casi un cortocircuito entre uno de los desmanados secundarios y masa así que voy a hacer una cosa voy a eliminar la protección que lleva masa interna del transformador y voy a ver que ocurre bueno independientemente del trafo que esto ha sido ocasionado por un cortocircuito en la válvula rectificadora entre cátodo y uno de los ánodos tan corto tan corto tan corto este cortocircuito ha sido el que ha calentado el transformador su secundario y lo ha derivado a masa al el apantallamiento que tiene el trafo la parte del circuito ya mucho más moderna con condensadores bianchi y la nueva resistencia de carbón este tipo aquí parece que también le han cambiado ya algo esto está muy mal esto está tocha moscado lo que pasó es una visión liderada por una periodista de abanene se hicieron las líneas de ganas que cerraron acá de campo de golpe pues todos esos moteles pero el negocio pasó a la gran destinidad y entonces los traficantes lo que hicieron pues muy avispados fue no traemos mujeres de fuera porque ahora las fronteras están más de intoxicante la llevo delante y es la imagen aquí me encuentro un muelle que está enganchado ahí a una resistencia pero este no llega esto no llega a hacer contacto con con ningún sitio yo que sé habrá sido posible de que esto se haya quedado enganchado por ahí haciendo contacto a masa por esta este es el el filtrado del más B el filtrado que haya hecho corto y haya desencadenado todo pues no lo sé joder que hace esto aquí señores mamma mia bueno le he puesto ahora mismo unos diodos para probar para sustituir la Z81 hasta que tengamos una nueva o la posibilidad de poner una nueva y tengo ya tensión no hay no veo otra anomalía en un principio pero si tiene una distorsión enorme esto está al máximo de volumen y suena fatal bueno vamos a continuar a ver que vemos más bueno este es el trafo que hemos quitado esta es la el blindaje que lleva el transformador un blindaje interno a modo de eliminación de interferencia posible interferencia electromagnética del trafo al circuito y entre el bobinado de alta veis bueno 88 ohmios en un bobinado en un extremo del bobinado y 6 en el otro extremo el centro del bobinado es este tenemos 46 ohmios es decir hay un bobinado un secundario entre el centro y uno de los secundarios eh tiene una resistencia bajísima y entre el otro pues 46 ohmios que también pues eh es 6 ohmios entonces esto a ver yo he desconectado el el hilo y y posiblemente pudiera funcionar pero esto llegará al momento en que reviente sino por un lado o por otro entonces este fuera y hemos puesto ya otro este de momento lo tengo puesto nada más que la parte de 220 y creo que lo voy a dejar así ya tengo conectado el secundario tengo conectado eh tengo conectado veréis aquí había una resistencia de 100 ohmios eh son 3 de 3,90 en paralelo 100 ohmios en serie con ese trafo anterior que es esta resistencia este trafo da 270 aproximadamente y el que la instala ahora tiene 220 25 entonces entiendo de que esta resistencia pues posiblemente una de las funciones que estaba haciendo era para adecuar la salida de del de la rectificación que era superior a la que tendría que ser que de 276 en FM y 280 en AM vale yo lo que he hecho es que eh la F281 tiene tiene un ánodo cátodo en corto entonces hay que cambiar una nueva tenemos dos opciones cambiar por una nueva o poner diodos mantener esa válvula y poner diodos de tal manera que nosotros vamos a conseguir aquí en en el en el más B en el positivo vamos a conseguir una tensión suficientemente casi equivalente a esta eliminando incluso la resistencia o bueno le pondré una de 10-15 ohmios con idea de evitar el pico el primer pico de carga del primer electrolítico pero que en definitiva es lo que tengo hecho ahora y si le damos tensión ya empieza ya empieza a bajar y esto pues lo ponemos en tensión y ahora mismo tenemos tenemos 182 yo puedo quitar la serie ya porque no hay problema ninguno y tengo 276 que irá consumiendo un poquito igual se quedan 270 quizá algo menos sí 260 y una vez ya que se repase todo el circuito que posiblemente haya por ahí algún pequeño consumo extra pues se quede 267 que tenemos ahora que que es justamente lo que necesitamos 276 aproximadamente ¿no? porque tengo la FM puesta entonces me voy a pensar a ver qué hago y quizá elija esta esta opción bueno pues acabo de revisar todo lo que es las polarizaciones de la etapa de potencia que no haya ningún problema y tengo ya audio vaya ya se escucha ahí profesionales de salud pública eh que son fantásticos y cuáles son los retos antes del 2030 la gente del 2030 vale bueno pues ahora a continuación antes de continuar con él vamos a cambiarle una serie de condensadores que estoy viendo que están muy mal y vamos a adecuar la etapa de la etapa de de alimentación que está ahí la tenemos todavía un poco de esa forma lo vamos a adecuar los condensadores en fin y y le vamos a dar un pequeño avance bueno pues ya he cambiado todos los electrónicos de filtro que lleva que lleva 6 he tenido que poner un poste de conexiones para poder sujetar todos los electrolíticos y bueno pues voy a darle la vuelta y voy a hacer una prueba de sonido de audio a ver cómo cómo va la cosa la parte de potencia también la tengo controlada está toda ya verificada todas las tensiones están verificadas aunque aún me queda que cambiar los electrolíticos de cátodo y demás que bueno creo que le voy a meter mano ahora porque ya que lo tengo puesto en esta posición y es complicado está quitando y poniendo de posición cambiando de posición voy a hacerlo ahora sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas infórmate en el 900 24 24 25 bueno por ahora ya fin están puestos todos los electrolíticos nuevos ehh descubre un mundo de color esta primavera en Nevada Shopping con las mejores firmas nacionales e internacionales de primer nivel en moda, deportes, tecnología, belleza y salud que no está alimentando bueno pues estamos ahora buscando un problema en este canal en el canal izquierdo que no tengo audio el derecho está muy bien pero este suena muy bajo muy fondo y ya he probado el altavoz lo he intercambiado he probado las válvulas también están intercambiadas así que voy a ver que le ocurre este es el pick up que con el pick up descarto que sea un problema previo es decir de FIRF y es exclusivamente de la baja frecuencia muy bajo hoy ven vamos a ver qué le ocurre ¡Si pero no vivo ahora! te atreves a conocerme Bueno, pues tengo solucionado el problema de que el altavón no funcionaba Y la verdad es que ha sido trabajoso Ha sido trabajoso y muy sencillo Vamos a... Bueno, voy a quitar un momentito el sonido Vale, pues me he tenido que traer el seguidor de señales Para verificar el recorrido de las señales en ambos canales Vamos viendo por aquí mejor El recorrido de la señal pues lo he seguido en cada entrada de cada válvula En esta que es el previo y aquí también Le metí una señal externa también para eliminar la parte de RFI, de radio y demás de recepción Las señales aquí estaban bien En sus ánodos también En tal, en tal Aquí también estaba bien, aquí también estaba bien Y en la salida es donde estaba el problema Es donde había una atenuación notable del nivel de la señal En sus ánodos estaban bien en las dos válvulas finales Pero en el secundario estaba muy mal ¿Qué ha ocurrido? Pues Hay ahí un cable Lo que pasa es que va a ser muy difícil de ver Ese que se ve ahí Junto a la malla y el hilo rojo Bueno, ese es un cable malla y dos vivos Pues al estilo de otros tantos que hay por aquí Hay muchos Ahí abajo se ven más En fin Ese cable Es el que sale del conector del altavoz Y con tan mala sombra De que está retorcido ahí De una manera Que estaba haciendo unión subivo Con la masa Y ese era el problema Es decir ¿Veis que este cable va blindado? ¿Veis la conexión ahí de la malla A tierra? Y este cable es blindado Entonces Este blindaje Se había unido El vivo Con la malla Estaba unido ahí Entonces he tenido que coger He sacado con el estornillador Lo he echado para atrás Lo he separado bien Y en un principio Pues nada Está ya perfectamente aislado Uno de otro ¿No? Pues eso es lo que tenía Eso después de haber tenido que revisar Pues Todas las tensiones De la etapa final Que por más que probaba Comprobaba Estaban siempre bien El circuito del reverberador El circuito del reverberador También lo he comprobado Porque están directamente conectados Al cátodo del previo de la válvula final En ambos cátodos Por aquí También este cátodo está en la realimentación Que la he comprobado Igualmente Simple Bueno El canal que no me funcionaba Y un simple Mala instalación Entiendo Porque es que lo han puesto ahí Muy mal De muy mala forma Revolvío Claro Al mover el chasis Tener que Moverlo Sacarlo Para allá Para acá Por aquí también Tuve que tocar Todo esto ¿Veis? Estos dos hilos son nuevos Que son los que van a los diodos De la parte Del transformador De la rectificadora ¿Veis? De la alta Entonces yo he tenido que estar tocando eso Sacarlos todos Pues En uno de esos movimientos Se ha unido Y cuando he puesto Ya estaba esto funcionando Y he dado tensión Pues tenía el canal Uno de los canales Estaba con un nivel bajísimo Comparado con el otro Bueno Pues nada Vamos a Poner todo esto en orden Bueno Más o menos está en orden Pero voy a Ponerlo bien Dejar que no Que no se me haya quedado Nada atrás Voy a darle la vuelta Antes de darle la vuelta Voy a lubricar Los Conmutadores Y luego Nos vamos a liar Con el conmutador frontal Que hay que dar Una buena limpieza Bueno Ahora voy a desmontar El Dial El cristal Para acceder Bien a esto Arreglarle los botones Limpiarlo Esto Esto igual Todo esto Dan un limpiado Y la lámina Que tiene por atrás Que también Es A modo De fondo Del dial Está suelto Que uno De los muelles Que me encontré Por ahí Era de ahí Entonces Le vamos a poner Unos hilitos Unos muelles De unas cosas Y lo vamos a dejar Otra vez En perfecto estado Vale Vamos allá He pintado Las agujas Del dial He limpiado La botonera Los botones He engrasado Las poleas De Del dial Tanto de FM Como de AM Los ejes Este es el que mueve También La antena Y le he puesto Unos remaches Nuevos Para Subetalo Aquí ahora Y que quede En tirante Que estaba suelto Estaba suelto Aquí dentro Y Ah Y la bombilla Le he puesto La iluminación Que le faltaba Voy a terminar De montar El frontal Y voy a ver El funcionamiento De la FM En estéreo Bueno En primera instancia Lo que estoy Es comprobando La tensión De alimentación Del módulo de FM O sea Del decodificador de FM Que funciona Porque si no No funcionaría Pero Quiero Comprobar Que esté En límite Tenemos 17.2 voltios Lo cual Está Super Perfecto Porque La alimentación Es esta Que es un divisor De tensión Que hay aquí 17.5 Está Fenómeno Bueno Bueno Pues voy a darle La vuelta Y Ver donde El decodificador Y vemos Si está funcionando Porque es que La luz indicadora No funciona Igual está funcionando Perfectamente Pero lo que le falla Es La luz Indicadora Que Es un circuitito Aparte Es un mono Estable Que hay Con señal Activa De los 38 KHz De la señal Piloto Y hay que Mirar A ver Que tenga La tensión De alimentación Que por cierto Lleva una Tensión De alimentación Negativa ¿Veis? Son Trajectores PNP Bueno La verdad Es que este aparato Tiene componentes Muy 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 buenos Ya Son todos Condesadores Bianchi Están todos Perfectos He revisado Algunos Están Están como El primer día Las resistencias Están igualmente Muy bien Las resistencias Me dan a mí Que son también Bianchi Y no Pierre Las Pierre Eran las coloras Las Bianchi Están Están blancas Ahora recuerdo Yo como De Bianchi Que también Empezó A hacer resistencia En primera instancia Estoy He cambiado Los condesadores Que he llevado Uno de filtro Y otro de paso De señal Y Como en el primer paso Pues Medir la tensión ¿No? Que Tenemos menos siete Efectivamente Tengo menos siete Según uno Está correcto Y ahora Segundo paso Es ver Si la tensión O la señal De La portadora Piloto Entra aquí Es rectificada Y aquí tenemos Una tensión negativa Conforme vamos Moviendo El dial Bueno Pues no No hay Diferencia En la sintonía Ñ Y ahora No tenemos la señal rectificada aquí. Estoy midiendo justamente en el condensador y ahí es lo que hay fijo. Cual quiere decir que entra o muy débil o no entra. Esta señal negativa es la que accionaría el monoestable para encender la bombillita. Así que lo que voy a hacer es que voy a poner el osciloscopio y voy a medir aquí en este punto, a ver si de aquí tengo la señal en 38 kHz. Bueno, ahí tengo puesto en la entrada de la señal piloto y aparentemente sí que tengo señal. Y a nivel de influencias, ¿cuáles son tus influencias actuales? ¿Cuál es tu proceso artístico a la hora de inspirarse? Me parece que estoy aquí teniendo un gusto. No puedo, es que no puedo, mi cuerpo no puede. Elébano no responde a... Que ahí apareció por un momento y ha desaparecido. Desde el punto de vista muchas veces son también con los botellas. Y trabaja. A ver, yo creo que es esta la portadora. No quiero equivocarme porque tengo el meidor en 10 microsegundos. La frecuencia es inversamente proporcional al tiempo. Es decir, que sería 1 partido de 38.000 Hz. Que eso da... A ver... Vale, da aproximadamente 26 microsegundos. Si tengo división de 10 microsegundos, cada periodo, pues sí, está alrededor de 10, 20. Y un poquito, pues sí, podría ser esta. Pero no enciende el... La señal de estéreo no se enciende. Está aquí. Bueno, pues me va a tocar casi seguro abrir el decodificador. Y ver si es que la sensibilidad... Es demasiado pobre. A ver qué ocurre aquí. También puede haber dendrita en los transistores. Son todos de Germania. Bueno, pues aquí tenemos el módulo de decodificador estéreo fuera. Lo primero que vamos a hacer es... Extraer estos condensadores electrolíticos y cambiarlos. Y voy a revisar también los transistores que ya están... Los tengo aquí a mano. Pues los revisaremos a ver... Cómo están. Pero los condensadores están fatal. La verdad. Bueno, pues vamos allá. Bueno, pues ya los he sacado. Y la verdad es que el aspecto que tienen... No es bueno, ¿eh? Eso es. Incluso por aquí... Hay restos de... De lo que suelta... Del material este. Voy a probar uno. A ver. Estos son todos de 10 micro. Y este de... Este de... ¿Cuánto es? 100 micro. 40... Buah. ¿Veis cómo está mal, mal, mal? Marcaba 400 pico. Ahora marca 21 de micro. 26 de micro. Ha marcado... 400... 400 pico, sí. 23 micro. Bueno, está mal. La parte que él está... Una más que... Bueno, pues tenemos... Limpia la zona. Este tipo de circuito impreso de Philly. Ahí gasta mucho cuidado porque se levantan. Hay que aplicar un soldador con baja temperatura. Para que no se levanten. Gasta muchísimo cuidado. Lleva 4 de 10 micro y este de 100. El loco está muy bien. Gracias.